BAMBANIS, EL HOMBRE EN LA LENGUA CAPÍTULO 15 DE LA SUBJETIVIDAD EN EL LENGUAJE Si el lenguaje es, como dicen, instrumento de comunicación, ¿a qué debe semejante propiedad? La pregunta, ¿acaso sorprendan? Como todo aquello que tenga aire de poner en tela de juicio la evidencia. Pero a veces es útil pedir a la evidencia que se justifique. Se ocurren entonces, sucesivamente, dos razones. La una sería que el lenguaje aparece de hecho así empleado, sin duda porque los hombres no han dado con medio mejor ni siquiera tan eficaz para comunicarse. Esto equivale a verificar lo que deseábamos comprender. Podría también pensarse que el lenguaje presenta disposiciones tales que lo tornan apto para servir de instrumento. Se presta a transmitir lo que le confió. Una orden, una pregunta, un aviso. Y provoca en el interlocutor un comportamiento adecuado a cada ocasión. Desarrollando esta idea desde un punto de vista más técnico, añadiríamos que el comportamiento del lenguaje admite una descripción conductista, en términos de estímulo y respuesta, de donde se concluye el carácter mediato e instrumental del lenguaje. ¿Pero es de veras del lenguaje de lo que se habla aquí? ¿No se lo confunde con el discurso? Si aceptamos que el discurso es lenguaje puesto en acción, innecesariamente entre partes, hacemos que asome, bajo la confusión, una petición de principio, puesto que la naturaleza de este instrumento es explicada por su situación como instrumento. En cuanto al papel de transmisión que desempeña el lenguaje, no hay que dejar de observar por una parte que este papel puede ser confiado a medios no lingüísticos, gestos, mímica, y por otra parte, que nos dejamos equivocar aquí, hablando de un instrumento, por ciertos procesos de transmisión que, en las sociedades humanas, son sin excepción posteriores al lenguaje y que imitan el funcionamiento de éste. Todos los sistemas de señales rudimentarios o complejos están en este caso. En realidad, la comparación del lenguaje con un instrumento, y con un instrumento material, ha de ser, por cierto, para que la comparación sea sencillamente inteligible, debe hacernos desconfiar mucho, como cualquier noción simplista acerca del lenguaje. Hablar de instrumento es oponer hombre y naturaleza. El pico, la flecha y la rueda no están en la naturaleza, son fabricaciones. El lenguaje está en la naturaleza del hombre, que no lo ha fabricado. Siempre propendemos a esa figuración ingenua de un periodo original en que un hombre completo se descubriría, un semejante no menos completo, y entre ambos, poco a poco, se iría elaborando el lenguaje. Esto es pura ficción. Nunca llegamos al hombre separado del lenguaje, ni jamás lo vemos inventarlo. Nunca alcanzamos el hombre reducido a sí mismo, ingeniándose para concebir la existencia del otro. Es un hombre hablante el que encontramos en el mundo, un hombre hablando a otro, y el lenguaje enseña la definición misma del hombre. Todos los caracteres del lenguaje, su naturaleza inmaterial, su funcionamiento simbólico, su ajuste articulado, el hecho de que posea un contenido, bastan ya para tornar sospechosa esta asimilación a un instrumento, que tiende a disociar del hombre la propiedad del lenguaje. Ni duda cabe que en la práctica cotidiana el vaivén de la palabra sugiere un intercambio, y por tanto una cosa que intercambiaríamos. La palabra parece así asumir una función instrumental o vehicular que estamos prontos a hipostatizar en objeto, pero, una vez más, tal papel toca a la palabra. Una vez devuelta a la palabra esta función, puede preguntarse qué predisponía aquella a garantizar esta. Para que la palabra garantice la comunicación, es preciso que la habilite el lenguaje, del que ella no es sino actualización. En efecto, es en el lenguaje donde debemos buscar la condición de esta aptitud. Residen, nos parece, en una propiedad del lenguaje, poco visible bajo la evidencia que la disimulan, y que todavía no podemos caracterizar si no es sumariamente. Es en, y por el lenguaje, como el hombre se constituye como sujeto. Porque el solo lenguaje, hunda en realidad, en su realidad, que es la del ser, el concepto de ego. La subjetividad de que aquí tratamos, es la capacidad del locutor de plantearse como sujeto. Se define, no por el sentimiento que cada quien experimenta de ser el mismo, sentimiento que, en la medida en que es posible considerarlo, no es sino un reflejo, sino como la unidad psíquica que trasciende la totalidad de las experiencias vividas que reúne, y que asegura la permanencia de la conciencia. Pues bien, sostenemos que esta subjetividad, póngase en fenomenología o en psicología, como se guste, no es más que la emergencia en el ser de una propiedad fundamental del lenguaje. Es ego. ¿Quién dice ego? Encontramos aquí el fundamento de la subjetividad, que se determina por el estatuto lingüístico de la persona. La conciencia de sí no es posible más que si se experimenta por contraste. No empleo yo, sino dirigiéndome a alguien, que será en mi alocución un tú. Es esta condición de diálogo la que es constitutiva de la persona, pues implica, en reciprocidad, que me torne tú en la alocución de aquel que por su lado se designa por yo. Es aquí donde vemos un principio cuyas consecuencias deben desplegarse en todas direcciones. El lenguaje no es posible sino porque cada alocutor se pone como sujeto y remite a sí mismo como yo en su discurso. En virtud de ello, yo planteé a otra persona, la que, exterior y todo a mí, se vuelve mi eco al que digo tú y que me dice tú. La polaridad de las personas. Tal es en el lenguaje la condición fundamental de la que el proceso de comunicación que nos sirvió de punto de partida no pasa de ser una consecuencia del todo pragmática. Polaridad por lo demás muy singular en sí y que presenta un tipo de oposición cuyo equivalente no aparece en parte alguna fuera del lenguaje. Esta polaridad no significa igualdad ni simetría. Ego tiene siempre una posición de trascendencia con respecto a tú. No obstante, ninguno de los dos términos es concebible sin el otro. Son complementarios, pero según una oposición interior-exterior y al mismo tiempo son reversibles. Busques un paralelo a esto, no se hallará. Única es la condición del hombre en el lenguaje. Así se desploman las viejas antinomias del yo y del otro, del individuo y la sociedad. Dualidad que es ilegítimo y erróneo reducir a un solo término original. Sea este el yo que debiera estar instalado en su propia conciencia para abrirse entonces a la del prójimo, o bien sea, por el contrario, la sociedad que preexistiría como totalidad al individuo y de donde éste apenas se desgajaría conforme adquiriese la conciencia de sí. Es en una realidad dialéctica que engloba los dos términos y los define por relación mutua, donde se descubre el fundamento lingüístico de la subjetividad. Pero, ¿tiene que ser lingüístico dicho fundamento? ¿Cuáles títulos se arroga el lenguaje para fundar la subjetividad? De hecho, el lenguaje responde a ello en todas sus partes. Está marcado tan profundamente por la expresión de la subjetividad que se pregunta a uno si, construido de otra suerte, podría seguir funcionando y llamarse lenguaje. Hablamos ciertamente del lenguaje, y no solamente de lenguas particulares. Pero los hechos de las lenguas particulares, concordantes, testimonian por el lenguaje. Nos conformaremos con citar los más aparentes. Los propios términos de que nos servimos aquí, yo y tú, no han de tomarse como figuras, sino como formas lingüísticas, que indican la persona. Es un hecho notable, más ¿quién se pone a notarlo siendo tan familiar? Que entre los signos de una lengua, de tipo, época o región que sea, no falten nunca los pronombres personales. Una lengua sin expresión de la persona no se concibe. Lo más que puede ocurrir es que, en ciertas lenguas, en ciertas circunstancias, estos pronombres se omitan deliberadamente. Tal ocurre en la mayoría de las sociedades del extrema oriente, donde una convención de cortesía impone el empleo de perifrasis o de formas especiales entre determinados grupos de individuos, para reemplazar las referencias personales directas. Pero estos usos no hacen sino subrayar el valor de las formas evitadas, pues es la existencia implícita de estos pronombres la que da su valor social y cultural a los sustitutos impuestos por las relaciones de clase. Ahora bien, estos pronombres se distinguen en esto de todas las designaciones que la lengua articula. No remiten ni a un concepto ni a un individuo. No hay concepto yo que englobe todos los yo que se enuncian en todo instante en boca de todos los locutores. En el sentido en que hay un concepto árbol al que se reducen todos los empleos individuales de árbol. El yo no denomina, pues, ninguna entidad léxica. ¿Podrá decirse entonces que el yo se refiere a un individuo particular? De ser así, se trataría de una contradicción permanente admitida en el lenguaje y la anarquía en la práctica. ¿Cómo? El mismo término podría referirse indiferentemente a no importa cuál individuo y al mismo tiempo identificarlo en su particularidad. Estamos ante una clase de palabras, los pronombres personales, que escapan al estatuto de todos los demás signos del lenguaje. ¿A qué yo se refiere? A algo muy similar, que es exclusivamente lingüístico. Yo se refiere al acto de discurso individual en que es pronunciado y cuyo locutor designa. Es un término que no puede ser identificado más que en lo que por otro lado hemos llamado instancia de discurso, y que no tiene otra referencia que la actual. La realidad a la que remite es la realidad del discurso. Es en la instancia de discurso en que yo designa el locutor donde éste se enuncia como sujeto. Así, es verdad, al pie de la letra, que el fundamento de la subjetividad está en el ejercicio de la lengua. Por poco que se piensen, se advertirá que no hay otro testimonio objetivo de la identidad del sujeto que el que asita el mismo sobre sí mismo. El lenguaje está organizado de tal forma que permite a cada locutor apropiarse la lengua entera designándose como yo. Los pronombres personales son el primer punto de apoyo para este salir a luz de la subjetividad en el lenguaje. De estos pronombres dependen a su vez otras clases de pronombres que comparten el mismo estatuto. Son los indicadores de la deixis, demostrativos, adverbios, adjetivos que organizan las relaciones espaciales y temporales en torno al sujeto, tomado como punto de referencia, esto, aquí, ahora, y sus numerosas correlaciones, eso, ayer, el año pasado, mañana, etc. Tienen por rasgo común definirse solamente por relación a la instancia de discurso en que son producidos, es decir, bajo la dependencia del yo que en aquella se enuncia. Fácil es ver que el dominio de la subjetividad se agranda más y que tiene que anexarse la expresión de la temporalidad, cualquiera que sea el tipo de lengua, por doquier se aprecia cierta organización lingüística de la noción de tiempo. Poco importa que esta noción se marque en la reflexión de un verbo o mediante palabras de otras clases, partículas, adverbios, variaciones léxicas, etc. Es cosa de estructura formal. De una u otra manera, una lengua distingue siempre tiempos, sea un pasado y un futuro separados por un presente, como en francés o en español, sea un presente pasado opuesto a un futuro, o un presente futuro distinguido de un pasado, como en diversas lenguas amerindias, distinciones susceptibles a su vez de variaciones de aspecto, etc. Pero siempre la línea divisoria es una referencia al presente. Ahora, este presente a su vez no tiene como referencia temporal más que un dato lingüístico, la coincidencia del acontecimiento escrito con la instancia de discurso que lo describe. El asidero temporal del presente no puede menos de ser interior al discurso. El diccioné general define el presente como el tiempo del verbo que expresa el tiempo en que se está. Pero cuide menos, no hay otro criterio ni otra expresión para indicar el tiempo en que se está que tomarlo como el tiempo en que se habla. En este, el momento eternamente presente, pese a no referirse nunca a los mismos acontecimientos de una cronología objetiva por estar determinado para cada locutor por cada una de las instancias de discurso que le tocan. El tiempo lingüístico es sui-referencial. En último análisis, la temporalidad humana con todo, su aparato lingüístico saca a relucir la subjetividad inherente al ejercicio mismo del lenguaje. El lenguaje es pues la posibilidad de la subjetividad por contener siempre las formas lingüísticas apropiadas a su expresión y el discurso provoca la emergencia de la subjetividad en virtud de que consiste en instancias discretas. El lenguaje propone en cierto modo formas vacías que cada locutor en ejercicio de discurso se apropia y que se refiere a su persona, definiendo al mismo tiempo el mismo como yo y una pareja como tú. La instancia de discurso es así constitutiva de todas las coordenadas que definen el sujeto y de las que apenas hemos designado sumariamente las más aparentes. la instalación de la subjetividad en el lenguaje crea en el lenguaje y creemos fuera de él también la categoría de la persona. Tiene por lo demás efectos muy variados en la estructura misma de las lenguas sea en el ajuste de las formas o en las relaciones de la significación. Aquí nos fijamos en lenguas particulares por necesidad a fin de ilustrar algunos efectos del cambio de perspectiva que la subjetividad puede introducir. No podríamos decir cuál es en el universo de las lenguas reales la extensión de las particularidades que señalamos. De momento es menos importante delimitarlas que hacerlas ver. El español ofrece algunos ejemplos cómodos. De manera general cuando empleo el presente de un verbo en las tres personas según la nomenclatura tradicional parecería que la diferencia de persona no acarriase ningún cambio de sentido en la forma verbal conjugada. Entre yo como tú comes él come hay en común y de constante que la forma verbal presenta una descripción de una acción atribuida respectivamente y de manera idéntica a yo a tú a él entre yo sufro y tú sufres y él sufre hay parecidamente en común la descripción de un mismo estado. Esto da la impresión de una evidencia ya implicada por la ordenación formal en el paradigma de la conjugación. Ahora bien no pocos verbos escapan a esta permanencia del sentido en el cambio de las personas los que vamos a tocar denotan disposiciones u operaciones mentales diciendo yo sufro describo mi estado presente diciendo yo siento que el tiempo va a cambiar describo una impresión que me afecta pero ¿qué pasará si en lugar de yo siento que el tiempo va a cambiar digo yo creo que el tiempo va a cambiar? ¿es completa la simetría formal entre yo siento y yo creo? ¿lo es en el sentido? ¿puedo considerar este yo creo como una descripción de mí mismo a igual título que yo siento? ¿acaso me describo creyendo cuando digo yo creo que? de seguro que no la operación de pensamiento no es en modo alguno el objeto del enunciado yo creo que equivale a una aserción mitigada diciendo yo creo que convierto en una enunciación subjetiva el hecho firmado impersonalmente a saber el tiempo va a cambiar que es la auténtica proposición consideremos también los enunciados siguientes usted es supongo yo el señor X presumo que Juan habrá recibido mi carta ha salido del hospital de lo cual concluyo está curado estas frases contienen verbos de operación suponer presumir concluir otras tantas operaciones lógicas pero suponer presumir concluir puestos en la primera persona no se conducen como lo hacen por ejemplo razonar reflexionar que sin embargo parecen vecinos cercanos las formas yo razono yo reflexiono me describen razonando reflexionando muy otra cosa es yo supongo yo presumo yo concluyo diciendo yo concluyo que no me describo ocupado concluyendo que podría ser la actividad de concluir no me represento en plan de suponer de presumir cuando digo yo supongo yo presumo lo que indica yo concluyo es que de la situación planteada extraigo una relación de conclusión concerniente a un hecho dado es esta relación lógica la que es instaurada en un verbo personal lo mismo yo supongo yo presumo están muy lejos de yo pongo yo resumo en yo supongo yo presumo hay una actitud indicada no una operación descrita incluyendo mi discurso yo supongo yo presumo implico que adopto determinada actitud ante el enunciado que sigue se habrá advertido en efecto que todos los verbos citados van seguidos de que y una proposición esta es el verdadero enunciado no la forma verbal personal que la gobierna pero esta forma personal en compensación es por así decirlo el indicador de subjetividad da la aserción que sigue el contexto subjetivo duda presunción inferencia propio para caracterizar la actitud del locutor hacia el enunciado que profiere esta manifestación de la subjetividad no adquiere su relieve más que en la primera persona es difícil imaginar semejantes verbos en la segunda persona como no sea para reanudar verbatim una argumentación tú supones que se ha ido lo cual no es sino una manera de repetir lo que tú acaba de decir supongo que se ha ido pero recórtese la expresión de la persona y no se deje más que él supone que y lo único que queda desde el punto de vista del yo que la denuncia es una simple verificación se se discernirá mejor aún la naturaleza de esta subjetividad considerando los efectos de sentido que produce el cambio de las personas en ciertos verbos de palabra son verbos que denotan por su sentido un acto individual de alcance social jurar prometer garantizar certificar con variantes locucionales tales como comprometerse a obligarse a conseguir en las condiciones sociales en que la lengua se ejerce los actos denotados por estos verbos son considerados compelentes pues bien aquí la diferencia entre la enunciación subjetiva y la enunciación no subjetiva aparece a plena luz no bien se ha caído en la cuenta de la naturaleza de la oposición entre las personas del verbo hay que tener presente que la tercera persona es la forma del paradigma verbal o pronominal que no remite a una persona por estar referida a un objeto situado fuera de la alocución pero no existe ni se caracteriza sino por oposición a la persona yo del locutor que enunciándola la sitúa como no persona tal es su estatuto la forma él extrae su valor de que es necesariamente parte de un discurso enunciado por yo pero yo juro es una forma de valor singular por cargar sobre quien se enuncia yo la realidad del juramento esta enunciación es un cumplimiento jurar consiste precisamente en la enunciación yo juro que liga a ego la enunciación yo juro es el acto mismo que me compromete no la descripción del acto que cumplo siento prometo garantizo prometo y garantizo efectivamente las consecuencias sociales jurídicas etc de mi juramento de mi promesa arrancan de la instancia de discurso que contiene juro prometo la enunciación se identifica con el acto mismo más esta condición no es dada en el sentido del verbo es la subjetividad del discurso la que la hace posible se verá la diferencia reemplazando yo juro por el jura en tanto que yo juro es un comprometerme el jura no es más que una descripción en el mismo plano que el corne el fuma se ve aquí en condiciones propias a estas expresiones que el mismo verbo según sea asumido por un sujeto o puesto fuera de la persona adquiere valor diferente es una consecuencia de que la instancia de discurso que contiene el verbo plantee el acto al mismo tiempo que funda el sujeto así el acto es consumado por la instancia de enunciación de su nombre que es jurar a la vez que el sujeto es planteado por la instancia de enunciación de su indicador que es yo bastante nociones en lingüística quizás hasta en psicología aparecerán bajo una nueva luz si se las restablece en el marco del discurso que es la lengua en tanto que asumida por el hombre que habla y en la condición de intersubjetividad única que hace posible la comunicación lingüística es la lengua